Mira, ahora me encuentro, acá dice Suferchenke, mira, es como un florero, mira esta maravilla, te juro que me la llevaría, pero, mira, es un samobar, precioso, doble, ah, que tal, y acá hay un cuadro, que tienen ajíes, mira, son ajíes, parecen de Perú, bueno, quien será el suertudo que lo encuentre, y acá hay otro, mira, que lindo, estos son hojitas secas, pero bueno, no, a ver, más o menos, parece un kilo, es bellísimo, me lo llevaría, mira, ahí tiene para poner el mechero, con su envase de vidrio, es que acá la gente regala de todo, a ver, este florelito creo que me lo llevo, ¿no? Este me lo llevo, algo de salmo, para no quedarme picona, oh, fíjense.